Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Y yo hace un tiempo atrás hice un video de abonos naturales ricos en potasio. En el video anterior, usé la cáscara de plátano, la herví, o sea, la puse en agua caliente, sirvió un par de minutos y botó todo su potasio y la cáscara del plátano se puede enterar en tierra. Bueno, también hay otra forma. Yo, apurada, como siempre, coloqué cáscara de plátano en este envase y lo llene de agua. Por lo menos debe llevar unas dos semanas. Porque no hice lo otro, da lo mismo, sirve igual. Lo que pasa es que el otro es más rápido. Si van a hacerlo así, no deben abrir el envase. Porque va a entrar oxígeno y puede que entre hongo. Lo ideal es que el envase esté limpio. Este no está esterilizado, pero bueno, está ahí en el agua. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Una buena plátano. Yo puedo hacer esto de dos formas. Una es colocar el agua. Y colocarla al sustrato de la planta. Por ejemplo, esta está media como, no sé, como parece que el frío le ha afectado un poco. Ahora, hay algo súper especial que voy a decirles antes. Que me toca mucho esto. Yo le digo mucho estos temas porque hay mucha gente que me pregunta. Yo no saco nada con fertilizar orgánicamente o químicamente si no tengo actividad orgánica o microcelular en el sustrato. O sea, en la tierra. Si yo tengo una tierra asidiosa, seca, dura, y le pongo incluso salida potásico o sulfato de fierro, que son químicos, no va a funcionar. Porque las raíces no van a absorber esa... No tienen la capacidad para absorber y van a perder el producto. Bueno, otra importante es no hacerlo en invierno. Porque también las plantas están en receso. Cuando yo tengo un suelo rico en materia orgánica, ya le he explicado cómo se hace el sustrato, que hay actividad, quizá un suelo blando, esas raíces van a chupar. Cuando yo abono por la tierra, o sea, si yo echo esto a la tierra, o mejor aún, si pico los plátanos y los echo a este macetero no, porque ya tendría que hacer mucho, a una planta que esté con más tierra, la entrega de potasio va a ser más lenta, pero más duradera. Lo mismo cuando lo hago a la tierra. Por ejemplo, yo siempre compruebo antes, le hago higuitos, sobre todo cuando la maceta es... Bueno, esta siempre la estoy... El palo salió café, significa que está bien de riego. Y le voy a colocar a la planta, a la tierra. Voy a dejar un poco, porque quiero mostrarle la otra forma. Ya. Obviamente, todos estos abonos hay que hacerlos con más frecuencia, pero como son productos que tienen en la casa y no hay que elaborarlos tanto, no cuesta nada. Y la otra forma, que es foliar. Foliar es cuando yo aspejo al follaje, a la... arriba. El producto entra más rápido, pero dura menos. Entonces, tengo que repetirlo más veces. Para eso, yo he estado... ni siquiera está diluido. O sea, bueno, está con agua. Porque hay algunos que yo les he dicho que tienen que... que lo hacen y después separarlos y ponerles agua. Pero este no. Con un colador de media. ¿Por qué colador de media? Porque como va a ser un aspersor, si queda un poquitito, una... granulita de algo, se va a tapar. Y yo lo hago. Entonces, voy y lo coloco. Ok. Entonces, a ver, esto lo pueden hacer con... Yo tengo esto porque es un jabón potásico, pero lo pueden hacer con de la cocina, con uno de colonia. Yo tengo que pensar lo que hay en la casa. Además que esto no es tóxico, así que lo blanco con jabón pot... como normal. Y lo aplicamos directo al follaje. Yo te siento que está como media amarillenta. Porque tiene como la guiña. Ya. Y listo. En dos semanas más... Le vuelvo a echar. O veo cómo está. Pero muy importante, por favor, para que no pierdan plata, porque todo esto, si lo hacemos de la forma correcta, no vamos a utilizar tanta plata. Yo sé que el jardín es caro. Por eso... hay formas de... no perder los productos. Yo entiendo, no tienen por qué saber. pero si van a abonar una planta con lo que sea, preocúpense del suelo. ¿Ya? Porque si no... además que si echan el líquido, el líquido se va a evaporar y listo. El foliar es distinto, pero el abono nunca va a captar igual de la hoja que de la raíz. Ese es un consejo. Preocúpense. Por último, píquenla. Si no tienen algo para echarle algún otro sustrato, píquenla, ablandenla y le echan el... el... el fertilizante que le vayan a colocar. Dan lo mismo, sea orgánico o no orgánico. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Si no, van a perder el producto. Y además que no, la planta no va a recibir nada. Bueno, esa es otra forma de usar y agregar potasio a la planta que en esta época es súper importante el potasio. Sobre todo porque es invierno y tenemos que reforzar los tejidos de la planta. Acuérdense que el potasio es el mayor elemento en el cual la planta puede fortalecer sus tejidos raíz, tallo y hoja. ¿Ok? Ya. Para la próxima. Ya ven otro capítulo. Chao.